¡Hola chicos! Bienvenidos al canal vamos a jugar a FIFA 16 modo carrera manager con el Manchester City y bueno hoy tenemos un vídeo grande porque tenemos dos partidos complicados tenemos uno en Champions contra el Valencia en nuestro campo y luego también en nuestro campo en Liga tenemos un partido contra Newcastle por lo tanto tenemos dos partidos muy muy interesantes y que si queremos seguir ahí arriba en todo tenemos que ganarlos así que no podemos desfraudar a nuestra afición y tenemos que seguir ahí arriba ante todo chicos antes de empezar quiero agradeceros por vuestro apoyo ya somos más de 2000 suscriptores y eso es gracias a vosotros solamente llevo 3 meses subiendo FIFA el canal lleva unos 7 meses o 8 meses en marcha subiendo vídeos y realmente en serio así varios juegos y tal y lo que es guías y tal llevaré 6 o 7 meses o sea que en menos de medio año ya tenemos más de 2000 suscriptores por lo tanto el ritmo del canal es frenético gracias a vosotros espero seguir subiendo vídeos todo lo que pueda ya sabéis que mi situación hace que hay veces que no pueda subir todo lo que me gustaría pero bueno sabéis que cuento con vuestro apoyo sé que me entendéis y lo importante es que poco a poco vayamos creciendo vayamos jugando vayamos terminando series y aquí tenemos la del Manchester City que tenemos que conseguir la champion tenemos que conseguir todos los títulos que podamos y vamos allá con el primer partido de hoy que es el partido contra el Valencia partido complicado pero el Valencia es un equipo muy muy duro sobre todo en FIFA tienen unos jugadores bastante buenos vamos allá chicos como siempre ofreceré las mejores jugadas bueno aquí estamos de nuevo en el Etihad Stadium y bueno fijaros como está lloviendo como siempre una condición climatológica bastante adversa bastante complicadas pero bueno ya sabéis que no nos importa demasiado sé que puedo cambiarlo de las opciones y quitar la lluvia pero bueno en realidad aquí en la liga inglesa supongo que lloverá bastante y así que será algo normal champion chicos recordad champion primer partido 2-0 lo ganamos contra el Lazio y ahora tenemos que ganar este partido si queremos estar ahí arriba partido realmente complicado contra un Valencia fuerte que cada año se refuerza más y cada año me gusta más este Valencia y bueno está la cosa complicada vamos a intentar plantarle cara a este gran equipo hace unos días que ya no grabo como sabéis yo en navidades no grabo vídeos porque no puedo mi situación familiar me impide poder tener tiempo para grabar y ya casi todo lo que habéis visto en navidades estaba planificado esto ha sido un hueco que he encontrado para poder grabar alguno más y bueno ahí está el equipo fijaros un equipo bastante equilibrado así que vamos allá chicos arranca el partido vamos allá City vamos Kun vamos Kun vamos Kun fuera primera oportunidad primer tiro del City está el Valencia aguantando bastante la pelota y hemos recuperado una pelota ahí hemos podido lanzar el primer disparo pero ha salido fuera vamos Marco Reus Marco Reus intenta hacer la jugada que deja ahí el defensa vamos centrala la centra segundo palo y remata a gol madre mía yo pensaba que no iba a llegar vaya jugada chicos vamos a verlo repetido porque ahí mete el Kun Agüero el defensa pero ha sido Kun Agüero pero vaya centro más bueno ahí de Marco Reus por dando por banda ha sido en propia puerta pero una lástima porque ha sido un gol muy bueno ya decía yo que era muy complicado ir rematar con tanto defensa en medio pero el propio defensa ante tan buen centro ha entrado a gol increíble chicos buena jugada por banda de Marco Reus y nos adelantamos en el marcador vamos allá chicos hay que seguir así hay que ganar el primer este partido de Champions que ya es el segundo partido y tenemos que seguir ahí arriba imponiendo nuestra autoridad y demostrando que somos un equipo que opta a lo más grande vale eso es vamos Marco Reus vamos para dónde el portero vaya parada eso Alves De Bruyne golazo vaya golazo vaya tiro que ha sacado vaya zapatazo y bueno hemos recuperado ahí una pelota que parecía que no iba a acabar en nada y ha cogido posición de tiro y no ha perdonado a De Bruyne fijaros que buen tiro fijaros como se busca ahí su pierna derecha y vaya uff ha entrado ese balón un poquito más bajo de la escuadra pero madre mía no ha podido llegar Diego Alves de milagro fijaros que buen disparo y bueno pone el 2-0 aquí en el Etihad Stadium y estamos ganándole a Valencia en la Champions el partido se pone muy pero que muy bien tiro ahí de negredo que atrapa sin problema Har primer acercamiento prácticamente del partido ya cuando va a terminar casi la primera parte ojo centro y atrapa de nuevo Har esta es la segunda jugada consecutiva del Valencia está presionando ahora bastante bien pues chicos va a terminar ya la primera parte vamos ganando 2-0 resultado bueno el partido bastante controlado prácticamente nos han llegado dos veces y casi sin peligro y bueno vamos a ver si podemos sacar una última jugada buena jugada ahí buena pared de cabeza vamos a ver espéralo 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 eso es buena jugada Ikun y Marco Rois menuda pareja wow se ha puesto medio eso falta bueno pita el árbitro primera parte chicos y buen juego y buen resultado la verdad que yo esperaba más dificultad por parte del Valencia no sé si es que tiene alguna baja si es que ha rotado no lo sé pero la verdad que esperaba más dificultad y bueno estamos ganando 2-0 es verdad que el primer gol ha sido de un centro ahí en propia puerta se le ha metido en propia puerta el defensa Mustafi y el otro ha sido una jugada individual de Bruin un gran tiro no han sido pero bueno hemos dominado sobre todo los tiros ellos prácticamente no han tirado a puerta únicamente dos acercamientos que habéis podido ver repetidos en la primera parte y ahora bueno se trata de mantener el nivel y hacer algún golito más si podemos vamos a ver si se coloca para tirar y ha habido un rebote ahí qué lástima buena jugada pero no ha podido acabar en gol cuidado tiro fuera tiro de parejo peligroso y ha sido un nuevo acercamiento del Valencia esta segunda parte está bastante más enchufada vamos vamos eso vamos 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 pasala pasala de nuevo vamos vamos buenísima contra vaya contra que ha hecho el City chicos una contra de lujo no me diréis que esto es fácil hacerlo contra la máquina que siempre te presiona que no vamos que no te deja fijaros como el Kun ha desdibilado ahí pasa inmediatamente de Bruin de Bruin rápidamente en profundidad ahí a Yaya Touret que ha metido un zapatazo como le venía vaya contra golpe fantástico Yaya Touret que se ha incorporado al ataque y ha sabido resolver un tiro fijaros como nos agarraba el defensa y bueno vaya golazo chicos que pone el 3-0 aquí en el Etihad Stadium disfrutando nuestro nuestra afición de esta victoria de Champions contra Valencia no estamos perdonando no estamos dando ningún respiro y en breve voy a hacer cambios para descansar un poco algunos jugadores jugado a la jugada del Valencia de toque y remata de cabeza buena jugada del Valencia allí en banda jugando al primer toque y ha sacado un córner importante que atrapa sin problemas y bueno está Valencia esta segunda parte un poco más despierto pero no acaba de llegar con peligro y ahí está el contragolpe del City vamos Marco Roy vamos vamos y no llega así gol gol del Kun Agüera pensaba que no llegaba pero al fin ha llegado buen centro ahí liso plano de Marco Roy dándole varias veces al botón de centro largo del pase largo fijaros como ahí he visto la incorporación por el segundo palo de Kun Agüero y le he dado un pase directo que ha atravesado toda la defensa fijaros increíble contragolpe de nuevo del City que está machacando el Valencia vamos a hacer cambios ya yo creo que es el momento vamos ganando vamos a meter algunos suplentes vamos a meter a Narri para a ver si lo podemos vender en invierno y que juegue un poco vamos a darle tiempo a Greenman por Agüero y vamos a meter a a Zouma que vaya tomando contacto por Company ahí está perfecto tres cambios para reforzar algunas posiciones y sobre todo para dar minutos a algunos jugadores menos habituales vamos vamos Stirling buena jugada Stirling la va a ser larga la ha perdido pero la recupera ojo cuidado Stirling pásala corto no ha podido tirar ahí Greenman no le ha dado tiempo y la centra Narri intentan rematar fijaros que hasta dos jugadores del City se han lanzado de Bruin y Greenman pero no ha podido rematar ninguno que tiro ha lanzado de Bruin ha faltado para meter el segundo igual de hoy este ha sido todavía más complicado estaba más lejos pero ha pasado muy muy cerca madre mía podría haber sido el quinto bueno chicos vaya a terminar ya el partido ganando cómodamente 4-0 un partido bastante trabajado del equipo y que bueno se planteaba complicado aquí en nuestro campo contra un equipo grande en Champions pero hemos sabido resolverlo bastante bien y al final hemos tenido más comodidades de lo que pensábamos hemos disfrutado bastante un buen juego muchas oportunidades y prácticamente el Valencia no nos ha hecho grandes jugadas ahí está chicos termina el partido 3 puntos más para la Champions y vamos ahí arriba del liderato fijaros que ellos han hecho un tiro a puerta es verdad que nosotros hemos hecho 5 y hemos metido 4 hemos estado bastante acertados sobre todo al contragolpe tiro de lejos y bastante fortuna del gol en propia puerta pero son cosas que pasan y bueno la verdad que nos ha ido bastante bien vamos a ver informe de mensual sobre filial a continuación encontrarás un listado de jugadores de los que tenemos información detallada cuanto más tiempo pasemos con los chavales vamos conociendo los puntos fuertes vale vale perfecto Jonas Delgado este puede llegar hasta 86 ofrecemos un contrato eso es una futura promesa bueno vamos a ofrecerle contratillo es una futura promesa encontrada debido al al desbloqueo este del catálogo y no viene mal tenerlo por si acaso bueno vamos a ver si no lo acepta y luego actualización de Francia tengo un informe de Francia para ti vale perfecto un osqueador ha vuelto vamos a ver otro jugador que este este ya el que hemos ofrecido un contrato nuestro osqueador que nos ha encontrado una futura estrella y bueno nada ahí estamos fijaros que estamos en liga a un punto del arsenal necesitamos ganar como sea el siguiente partido contra el newcastle y en champions estamos primero de grupo seguramente o empatado pero estamos con 6 puntos de 6 vale así que bueno vamos a continuar un poco el tiempo hasta el siguiente partido un vídeo de hoy increíble chicos porque tenemos que este ya lo ofrecer vale está negociando el contrato perfecto ya se lo he ofrecido antes pensaba que había alguna notificación vamos a continuar un poco hasta el día del partido ahí está hay jugadores con compromisos internacionales bastante jugadores vamos a ver si nos afecta la plantilla no parece que no así que bueno vamos a elegir la plantilla que va a jugar este partido creo que voy a cambiar voy a meter a Silva en lugar de De Bruin que es un gran partido pero necesito rotarlos para que no estén para que estén bien descansados y no sé voy a poner a Zouma de lateral derecho que también es otra función que tiene para descansar un poco a Zabalete y porque además quiero que juegue más minutos es un jugador que progresa muchísimo y necesita jugar y luego vamos a dejarlo como está ahora mismo vamos a dejarlo como está así podemos resolver pronto y luego hacer cambios vamos a meter a este vamos a descanso a a De Bruin que está algo cansado vamos a meter a este por si caso le damos algún minuto y bueno chicos vamos allá vamos al partido vamos a intentar ganar otro partido de liga y si podemos pues quién sabe si lo mismo si conseguimos la victoria lo mismo lo ponemos líderes así que sería importante conseguirlo vale chicos bueno vamos allá vamos al partido y bueno partido complicado contra Newcastle un equipo con bastante historia y bueno que no lo va a poner fácil y va a ofrecer como siempre sí con las mejores jugadas bueno chicos estamos aquí de nuevo en nuestro campo y tenemos un partido de premier increíble contra Newcastle y vamos a intentar conseguir la victoria porque nos hace falta y mucho para seguir ir ahí arriba en la liga estamos a un punto solo del Arsenal que es líder y necesitamos ponerlo líderes me gustaría ir líder y ir un poco más tranquilo en la clasificación fijaros pero fijaros cómo va el Newcastle chicos va justo detrás así que si nos gana se nos pone delante y si nos empata perdemos la distancia con el Arsenal y la cosa está muy muy apurada muy ajustada y necesitamos como sea conseguir esta victoria vale ahí está nuestro equipo es el máximo goleador después el Arsenal por lo tanto ya tengo ganas de enfrentarme al Arsenal y poder medir fuerzas pero por ahora vamos a medirnos contra el tercero de liga un partido segundo contra el tercero y ahí arranca el partido chicos vamos allá vamos allá vamos centra la Kun Agüero y balón fuera qué lástima chicos la verdad que bueno ha sido un primer acercamiento y había que meter miedo ahí un poco vamos Kun tira Kun golazo no ha perdonado el Kun Agüero y madre mía cómo estoy de fino estoy fino fino porque vaya he tenido una oportunidad y la he clavado con el Kun Agüero es lo importante de tener esta delantera de tener estos jugadores arriba que no te hacen falta muchas ocasiones a lo mejor tienes 5-6 y metes 3 goles y así es fácil ganar los partidos chicos fijaros cómo el Kun Agüero como zapatazo ha pegado y el portero no ha podido detenerla por el 1-0 primera oportunidad primer gol y la victoria se encamina chicos vamos allá cuidado primer tiro casi sin peligro pero bueno ha sido un acercamiento del Newcastle cuidadito bonita jugada el toque ahí vamos a ver si centro va un rematador un agüero lazo increíble jugada chicos se levanta el estadio se levanta todo el mundo en el campo porque es una jugada para levantarse para quitarse el sombrero fijaros qué movimiento de toque qué jugada del balón cómo ha abierto banda cómo Gaya centra cómo se adelanta el Kun y cómo mate al portero madre mía qué jugada me ha salido chicos una jugada de auténtico equipazo y que hemos hecho dos jugadas dos goles nos adelantamos al Newcastle y damos un mazazo en la mesa contra en la liga balón para Hart intenta reaccionar al Newcastle pero sin ningún sin ninguna jugada importante vamos a ver Stirling tiene hueco tiene clase tiene calidad tiene velocidad fijaros cómo se va en velocidad y vamos a hacer un nuevo centro a ver si hay suerte vamos a ver el Kun Agüero qué lástima hubiera venido bien hacer una chilena ahí que le venía un poco atrás el balón y ya hubiera sido el remate de los remates vamos a ver vamos a ver Marco Roy Marco Roy que va hacia adentro se va hacia adentro Marco penalti eso es penalti pita el penalti penalti a Marco Roy chicos y podemos arranjar el partido en el minuto 26 increíble tarjeta amarilla cómo ha desbordado ahí Marco Roy y bueno la verdad que este vídeo lo estoy grabando os lo voy a decir exactamente este vídeo lo estoy grabando el día 30 de diciembre adelantándolo bastante y bueno ya hacía tiempo que no grababa hacía una semana que no grababa todo lo demás era adelantado y bueno estoy bastante en forma vamos allá chicos va a tirar de Yaturé vamos a ver vamos a ver gol gol de Yaturé pone el 3-0 chicos bueno menudo partido estamos haciendo menudo vendaval de goles en este vídeo que ya llevamos en este vídeo 7 goles sin ningún encajado está el City en máximo nivel preparado para todo para intentar conseguir todos los títulos sale a la contra el City vamos a ver Marco Reus Marco Reus se frena y vuelve a dejar sentado al defensa vaya entrada por banda que está haciendo pasa al atrás pasa al atrás cura bueno gol madre mía que efectividad chicos que bonito espectáculo estamos viendo hoy en nuestro campo 4-0 en minuto 37 minutos y 8 segundos madre mía eso es increíble vaya jugada por banda de Marco Reus como ha dejado el defensa de la CPU muerto y como Kun Aguero se ha abierto lo he visto y bueno ha rematado perfectamente a gol así que bueno el partido está ya listo para sentencia y esto va vamos va a dolerle bastante a Newcastle y tiene que estar el Arsenal bastante asustado porque el City viene por detrás y a una gran calidad cuidado que entra por banda el Newcastle cuidado cuidado a ver si remata ahí llega ahí allá primero no llega cuidado con el remate de semivolea lo ha intentado intenta reaccionar con Sissoko pero no consigue hacer grandes cosas y en Newcastle encaja 4 partido cómodo para el City porque bueno se suponía que era un partido complicado porque es contra el tercer clasificado pero estamos muy certeros de cara a la portería y cada vez que nos hemos acercado hemos metido cuidado vaya parado el portero cruel del Newcastle que ha impedido el 5-0 y pita al final de la primera parte chicos y bueno hemos conseguido un 4-0 en la primera parte bestial voy a hacer cambios ahora a la segunda voy a dar descanso a los que estén más cansados no quiero tampoco sufrir riesgos fijaros como la defensa está prácticamente bien está bastante bien voy a meter a Narry ya por Marco Reus no quiero sufrir lecciones a Griezmann por Agüero y bueno ahí me faltaría un recambio para la banda pero no he convocado a Bruin porque lo tenía de descanso pero creo que voy a poner no sé voy a poner a a Def lo voy a poner y voy a poner a Silva en la banda vamos a poner a Jeteture ahí ahí está de media punta sí yo creo que está bien y vamos a jugar sí con la segunda parte que bueno no parece que tenga mucho interés pero no hay que fijarse no hay que no hay que fiarse porque bueno nunca se sabe lo que puede valer los goles la diferencia de goles y tal vamos a intentar mantener un alto nivel cuidado esa jugada cuidado que tiene peligro y despeja de cabeza buena jugada ya saca Fernando ya Turé abre la banda cuidadito que han recuperado muy arriba cuidado y ese tiro se va alto intenta con Cizocó intenta reaccionar el el Newcastle pero lo tiene ya complicado con un 4-0 la verdad que tenía que haber empezado antes y quería haber ganado dando espectáculo el City en su campo uh fuera ahí ha peleado una pelota Narri hasta el final y un poco más y se cuela y lo mete mete el gol pero bueno el rebote le ha caído a Griezmann que ha rematado de cabeza y ha faltado poquito ha faltado poco cuidado a la jugada y remata fuera bueno ha sido una jugada buena por banda del Newcastle y ha intentado hacer un centro para el segundo palo pero bueno se le ha ido algo pasado y no ha podido rematar con mucha claridad pero estaba bien estaba bien el intento buena jugada recorta Narri Narri gol rebote en el defensa y ha metido el quinto 5-0 contra Newcastle contra el tercero de liga estamos metiéndole una paliza de 5-0 contra el tercer clasificado hay partidos que salen bien y desde luego está saliendo todo y hoy creo que en este vídeo me está saliendo todo de cara todo me entra son de estos días que bueno que haga lo que haga meto goles así que hay que disfrutarlo hay que aprovecharlo fijaros Narri que parece León al Messi uff paradón al tiro de Griezmann fijaros que jugada ha hecho con Narri cuando os lo digo los días que salen bien todo sale todo bien y fuera que poquito ha faltado para que Fernando meta al 6 la verdad que estamos que no salimos estamos barriendo el Newcastle hoy aquí en casa vamos bien vamos Griezmann se ha intentado pasarse la idea Touré cuando él tiene que haber tirado a puerta no había sitio prácticamente para pasar el balón ahí y sale el balón fuera estamos a punto de terminar ya el partido chicos un partido que bueno ha sido un paseo total porque ya en la primera parte íbamos ganando 4-0 y en esta segunda prácticamente he dado minutos a los menos habituales y he maquillado un poco más el marcador así que 3 minutos más está a punto de finalizar una jugada ahí a la desesperada de Newcastle vamos a salir a la contra vamos, vamos vamos espera Griezmann el desmarque eso es buen desmarque de Griezmann vamos, vamos vamos al fondo vamos, vamos vamos y he intentado doblarlo con el con el cuerpo he intentado mover el cuerpo antes de para ver si se amagaba pero bueno ha sido demasiado ya arriesgando probando cosas nuevas porque recordad que yo grabo prácticamente solo lo que juego o sea lo que juego es lo que veis yo no juego más porque no tengo más tiempo así que lo que juego es lo que grabo y lo que veis es lo que juego así que bueno chicos victoria 5-0 contra el tercer clasificado de liga esto nos da nos da un margen un colchón con el tercer clasificado y no sé si habremos conseguido ganar o sea adelantar al Arsenal no lo sé que estaba un punto por delante nuestra a ver si es posible a ver si ha sido posible lo vamos a intentar a ver vamos a ver fijaros no, tiene un partido menos el Arsenal no sé cómo va a acabar así que bueno vamos a ver la oficina que nos comentan bueno Toledizio de Italia contrato aceptado vale tenemos hemos fichado a un a Jonás Delgado que es una futura estrella que nos ha encontrado un ojeador que puede llegar hasta 86 y bueno lo hemos fichado no ha costado muy 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 barato 500 euros o algo así así que habrá que darle minutos y tal vamos a entrenar a los jugadores en este vídeo sí porque tengo ganas de entrenar alguno vamos a ver sí, eso está bien Grillen, Stearman, Sumag allá, perfecto simular todo 5, 4, 3, 2, 1, 0 eso es ahí me gusta había Stearling si sube de nivel Gaia también fantástico entrenamiento y bueno poco a poco se van convirtiendo en todavía mejores jugadores de lo que son y bueno vamos a avanzar un poco oferta de cargo de seleccionador nos gustaría conocer tu interés por la disponibilidad de cargo de seleccionador de Inglaterra bueno lo vamos a dejar aquí chicos yo creo que ahora viene un periodo en el que nos ofrecen ser entrenador de alguna selección porque no hay Liga ni Champions luego volveremos con un partido importante de Liga y contra el PSV de Champions para intentar clasificarnos ya como primero de grupo eso será en el siguiente vídeo chicos y espero que os haya gustado este vídeo porque hemos metido la friolera de 9 goles a favor y 0 en contra hemos hecho un pedazo de vídeo así que se merece un like chicos y suscribiros si queréis ver la serie completa y no no digo más nada gracias por comentar gracias por el apoyo al canal chicos que está creciendo a una velocidad inimaginable por mi parte y bueno nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao i touch the sky i touch the sky i touch the sky